¡Isaac! ¿Qué tienes, Santolina? ¿Qué sucede? Elsa, Elsa ha estado aquí. ¿Cómo que ha estado aquí? ¿Qué quiere? Acabar lo que empezó el día que me empujó y me tiró la vera abajo. ¿Qué estás diciendo? Que Elsa se ha presentado en el patio. Ha empezado a insultarme y a abejarme. Menos mal que estaba, Nésimo, que si no... ¿Qué quieres decir? Que él y unos hombres han tenido que llevársela prácticamente en volandas. Ha sido horrible, Isaac, horrible. Se la advertí. Le dije que se alejara de esta casa, que no se acercara. Y ella, rabiosa por tu rechazo, ha venido a pagarlo conmigo. Verde y con asas. Por Cristo, que se va a arrepentir. ¿Dónde vas, Isaac? Recordarle lo que parece haber olvidado. No, por favor, ya basta. No vamos a seguir al juego así nunca. Nos vamos a librar de ella. ¿Qué otro modo hay? Predicando con el ejemplo. No la queremos lejos, pues hemos de mantenernos lejos de ella. Antonina es ella la que por fin ha venido hasta aquí. ¿Con qué fin, Isaac? ¿No te lo figuras? Arruinarnos nuestra vida. Quiere verte. Para hablar contigo y para seguir entrometiéndose en nuestro matrimonio hasta quebrarlo por completo. Pues no lo va a lograr. Isaac, me ha arrebatado a mi hijo, a nuestro hijo, Isaac. ¿Qué crees que no conseguiría si se lo propone? Ven. Isaac, por favor. No vamos a seguirle el juego. Imaginemos que ya no existe, que no viva aquí. Arduin, piño. ¿No crees que vale la pena intentarlo? El asunto es si ella nos lo permite. Igual que ha venido hoy, podrá regresar. Pues le invitaremos a que se marche hasta que se canse de fastidiarnos. Y si no es así, que se encargen de ello las autoridades. Por favor, Isaac, te lo suplico. Por nosotros, por lo poco que nos queda y por nuestro futuro juntos, por favor. Está bien. ¿Me prometes que no vas a ir a verlo? ¿Que no vas a volver a caer en sus redes? Te lo juro.